¿Te imaginas una película sobre K-Pop pero sin coreanos? Pues eso es lo que planea Estados Unidos Entérate de la emotiva carta de un idol de K-Pop que está en el servicio militar Park Boon de regreso al K-Pop El éxito avanzador de BTS y el regreso de múltiples grupos a la escena musical El inicio de las ceremonias de premios asiáticos más importantes de la música ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Shiro de Shiro no Yume Y bienvenidos a un nuevo video de mi canal Como vieron aquí abajo en el título, hoy toca nuevo video de chisme coreano Y la verdad es que este video va a estar bastante largo Porque hay mucha información y no quise dejar casi nada de lado Así que traté de resumir todo lo que pude Y si te quieres enterar de todo lo que está pasando con tus idols favoritos de K-Pop Quédate conmigo en este video No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones de la campanita que está al lado Para que así Youtube te avise cada que yo subo un nuevo video También me puedes seguir en redes sociales En la pantalla te va a aparecer mi Instagram y mi Twitter Porque por ahí siempre ando compartiendo información de K-Pop Dicho esto, vamos a comenzar con el video del día de hoy Esta semana Billboard dio a conocer las posiciones en las que se encuentran los grupos de K-Pop Dentro de la lista de álbumes mundiales BTS por treceava semana consecutiva está en el número 1 con Love Yourself Tear Mientras que Love Yourself Here está en el puesto número 2 en su semana número 49 Y el álbum en japonés del grupo Face Yourself está en el puesto número 6 Se espera que esta semana se revele la posición en la que entró Love Yourself Answer a las listas Lona quien también acaba de hacer su debut como un grupo completo está dentro de esta lista Ellas entraron en el puesto número 4 Blackpink está en el puesto número 8 Mientras que el álbum de Produce 14.8 ingresó al puesto número 9 En el número 12 está Super Junior D and I con But You y Strike Kids en la posición número 13 En el mundo de los K-Dramas una historia ha iniciado a captar la atención del público y es el drama Time de M.B.G. Para este drama la protagonista es Sohyeon de Girl's Generation Y ella ha llamado la atención luego de revelarse imágenes donde se transforma completamente en una fame fatal Esta historia se centra en una chica que pierde a su hermana menor y a su madre Y para descubrir la verdad ingresa a trabajar a un restaurante de manera encubierta Cuando descubre toda la verdad una difícil situación la llevará a transformar su carácter cálido y frágil En un personaje frío y decidido a todo Este drama se transmite los días miércoles y jueves Por otro lado el regreso de Sunni está a la vuelta de la esquina El día 4 de septiembre la cantante revela su álbum Warning del cual el tema de promoción será Siren Una canción que ella misma escribió y coprodujo Este nuevo álbum de Sunni incluye 7 canciones Y ya puedes ver las imágenes teaser a través del Twitter de la cantante Y el video teaser estilo película en el canal oficial de Sunni Mientras tanto quien también está revelando más detalles de su nuevo mini álbum es Wo Hyun de Infinity Esta semana reveló que su nuevo lanzamiento incluirá 7 canciones Y el tema de promoción será If You Don't Mind El cual fue coescrito y coproducido por él Esta semana también se reveló que Ravi de VIXX lanza su canción Adorable el día 31 de agosto de manera oficial El tema incluye la colaboración con Jan Jozov de Highlight Y para anticipar el comeback ambos compartieron una foto juntos que fue tomada en el estudio de grabación NCT Dream estará revelando el video musical para su tema de comeback Go Up el día 30 de agosto Mientras que el álbum sale a la venta el día 3 de septiembre Antes de eso el grupo ha estado revelando imágenes teaser de su próximo concepto Lady Exo es el protagonista del teaser que el DJ Alan Walker publicó para anunciar el lanzamiento del tema Ship Que ambos trabajaron juntos y que fue presentado en un festival de música a IBM en Estados Unidos La canción completa sale el día 31 de agosto en fecha de Estados Unidos Por otro lado BTS sigue dando de qué hablar en el mundo de la música internacional Y es que después de anunciarse que el grupo había roto al récord mundial al tener el video más visto en 24 horas Con 45 millones de views el grupo ha superado los 90 millones de vistas en solo 3 días y 22 horas Superando su propio récord impuesto con Fake Love que lo hizo en 6 días y 14 horas El día 28 de agosto el grupo Yookies que ha pasado por diversas modificaciones desde su debut Cumplió 10 años de haber pisado los escenarios del K-Pop El grupo hizo su primera aparición en el terreno del K-Pop el día 28 de agosto de 2008 con el tema Not Young Y para celebrar su décimo aniversario los actuales miembros del grupo Y los que ya no forman parte de él acudieron a Instagram donde postearon una serie de fotos Recordando aquella fecha que los marcó para siempre Y agradeciendo a los fans que continúan apoyando al grupo Por otro lado el nombre de Girl Generation sigue siendo tendencia en los buscadores de Corea Pues ahora se ha anunciado que el nuevo reality show del grupo se revelará en los próximos días Para ello se dio a conocer el primer teaser del programa El nuevo programa llevará por nombre Girls for Rest Y contará las aventuras de las 5 miembros mientras pasaban unas vacaciones en Francia Este nuevo programa coincide con el debut de la nueva subunidad del grupo llamada OGG Que planea lanzar un single digital el día 5 de septiembre También esta semana se anunció que Icon y Super Junior Serán los dos grupos de K-Pop invitados a la ceremonia de clausura de los juegos asiáticos Que se celebrará el día 2 de septiembre en el principal estadio de Jakarta en Indonesia Serán los únicos idols de Corea que se presentarán en la ceremonia Como parte de la muestra excepcional de lo que es Asia en el mundo Esta semana también se anunció que la colaboración de Jackson de GOT7 Con 18A Racing que estaba planeada para el día 29 de septiembre Será pospuesta hasta después del regreso de GOT7 El cantante no reveló fecha exacta pero eliminó los teaser que anteriormente había compartido A través de Instagram del tema de promoción Recordemos que GOT7 ha anunciado que están planeando un nuevo comeback para algún momento de septiembre Mientras tanto esta semana el canal de B-Live de GOT7 pasó de los 5 millones de seguidores Los Oribada Best K Music Awards de 2018 Una de las ceremonias de música más importantes de Corea Anunció que será el día 30 de agosto Y contarán con la asistencia de grupos como Twice, BTS, Momoland, IOA, Red Velvet, Monsta X, Strike Kids y The Voice Esta ceremonia premia a lo mejor del K-Pop en las listas musicales de Soribada Holland, el primer cantante de K-Pop abiertamente gay Dio a conocer el nombre de su fandom de manera oficial Hurling es el nombre oficial del fandom del idol Y es la combinación de su nombre Holland y la palabra cariño en inglés Esta decisión fue tomada por el mismo cantante con la ayuda de sus seguidores en Twitter Holland recientemente terminó de promocionar sus dos canciones I'm No Afraid y I'm So Afraid Por otro lado, la ex integrante de 21 Park Boom Posteó a través de Instagram un par de fotos Donde se le ve muy cómoda en el estudio de grabación de su nueva agencia Anteriormente, la cantante había anunciado que estaba preparando un nuevo lanzamiento Esta es la primera vez que veremos a Boom en la escena musical de Corea Desde la despedida temporal de 21 Esta semana los fans de Jong Jong-wa recibieron buenas noticias Pues el idol que se encuentra cumpliendo con su servicio militar desde marzo Escribió una carta a mano para sus fans Actualmente, el líder de CM Blue se encuentra cumpliendo como miembro activo De las Fuerzas Especiales de Corea En su carta, escribe a sus fans agradeciendo por su amor, su apoyo Y pidiendo que cuiden de su salud debido a las temperaturas Explica cómo ha sobrellevado esta nueva etapa de su vida Y cómo ahora se encuentra experimentando sensaciones y momentos Que durante el tiempo de promociones como idol no había podido vivir Los Mnet Asian Music Awards de 2018 ya iniciaron sus preparativos Y como cada año, la máxima premiación musical de Asia Planea su ceremonia por lo más alto Se ha informado que para este año, al igual que el año pasado Se llevará a cabo en tres ciudades distintas Tailandia, Japón y Hong Kong son los candidatos Quedando Corea nuevamente fuera del panorama de los MAMA A pesar de que el mayor atractivo de la ceremonia Son los grupos de K-Pop que asisten a las galas Aún no se revelan más detalles Pero se espera que los nominados sean dados a conocer a principios de noviembre Ya que la ceremonia se lleva a cabo en los primeros días del mes de diciembre También se espera que la distribución y la alineación de invitados Se revele en las próximas semanas Por último, ¿te imaginas una película basada en el K-Pop pero sin coreanos? Pues es lo que planea un famoso estudio de Estados Unidos Recientemente se reveló que Fox está preparando la creación De una película basada en la vida de un adolescente asiático americano Que desea convertirse en idol de K-Pop Lo cual lo lleva a audicionar en la competencia más exigente de Corea del Sur La película aún está en planes pero contará con la creación del guión de Elsie Hollander Quien escribió el guión biográfico sobre Madonna Y dirigida por Scott Brown S.B. Projects S.B. Projects maneja a artistas populares como Justin Bieber y Ariana Grande También representa a PSY y CL en Estados Unidos Y pues bueno chingus hasta aquí las noticias del día de hoy Espero les hayan gustado Como verán fueron bastantes noticias Espero y no se hayan saturado información Pero aquí abajo en los comentarios Ustedes déjenme que opinan acerca de todas estas noticias que les compartí el día de hoy No olviden seguirme en todas mis redes sociales Tengo Instagram, tengo Twitter, también tengo Facebook, tengo TikTok Tengo todas las redes sociales habidas y por haber En la pantalla les voy a dejar las dos redes sociales que más utilizo Que son Twitter e Instagram Y no olviden suscribirse al canal Activar las notificaciones en la campanita para que así Youtube les avise cada que yo suba un nuevo video Con noticias, curiosidades, recomendaciones o temas random sobre idols de K-Pop Y pues nada yo soy Shiro de Shiro no Yume Y nos vemos hasta la próxima Bye bye